Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a probar estos discos, porque a raíz de un video anterior en donde yo estuve sacándole pintura a un disco de freno de la moto, usé un disco de estos, y bueno, a raíz de eso me escribieron por Instagram que podría funcionar mejor un disco de alambre, de estos cepillos para amoladora. Bueno, así que decidí ir a comprar uno de estos para probar, y esto les cuento que me los manda la empresa Pulido Litoral, que es la empresa que apoya el canal. Si quieren conseguir algo de esto, yo abajo en la descripción del video les dejo los contactos. Este es un disco de fibra, que le ponen también unas resinas y abrasivos, y anda muy bien para sacar óxido, ya lo probamos en un video en el canal. Y ahora lo vamos a probar para sacar pintura, y este es un disco, es un flap, pero en vez de lijas, como un flap normal, que es este, este tiene una especie de fieltro que vendría a cumplir la misma función que las bandas estas para la polea expansiva. Bueno, vamos a ver si saca pintura o si anda mejor quizás para pulir el tema después de sacar la pintura, porque esto es mucho más fino. Lo vamos a probar, y también este, que es el cepillo. Bueno, y para esto me traje esta joya, conseguí, es un tanque viejo de moto, que lo tenía acá tirado en el patio hace como 10 años que está ahí. Tiene como 10 capas de pintura, no lo pinté yo, por las dudas les aviso. Bueno, vamos a probar acá, a ver qué tal anda para sacar esta pintura que está en parte floja y en parte súper agarrada. Vamos a tratar de llegar al metal. No se preocupen, esto no va a explotar porque no tiene ni siquiera olor anasta, así que no hay problema por eso. Bueno, empezamos. Bueno, vamos a comenzar con este, que es el flap. Les comento que estos discos los tenemos que usar sin la protección porque son muy gorditos, digamos, de espesor, y molesta rosa contra la chapa esta. Así que asegúrense siempre de usar gafas de seguridad por las dudas. Vamos a probar en esta zona. Vamos a probar en esta zona. Bueno, con esto ya comprobamos que vamos a probar en esta zona. Que va sobrado para sacar pintura. Lo que sí es esto, traten de hacerlo afuera del taller porque hace mucho polvillo. Les dejo el metal al descubierto. Como ven daña muy poco el metal. Podría andar muy bien para esto. Bueno, ahora vamos a pasar a este. Bueno, vamos a sujetarlo mejor para que se mueve mucho. Y así quedó. Como ven deja menos pulido el metal que este. Que sería este. Pero también la pintura la saca perfectamente. Como que es menos abrasivo. Después con una manito de lija quedaría. Lo que sí noté es que es más inestable este en la moladora. Se mueve mucho. Vibra bastante a comparación de este. Pero funciona muy bien. Ahora vamos a probar el último. Que es este de fibra. Y lo vamos a probar acá arriba. Y lo vamos a probar acá arriba. Bueno, gente. Como vieron. Este, la verdad. Arrasa con todo. Masilla, pintura, todo. Y lo que me parece increíble. Es que prácticamente. No daña el metal. Es como que lo han hecho. Al punto justo de que saque. Pintura, saca óxido también. Y no daña el metal. Pero si pueden ver. No lo deja tan pulido como. Este, este otro. Bueno amigos. Conclusiones. Lo primero y lo principal. Hagan esto afuera. Miren como quedó todo lleno de polvillo. Yo no lo hice afuera. Porque hace un día feo. De estar medio lloviznando. Pero si pueden. Háganlo afuera. Y recuerden usar protección. Para la vista. Y protección respiratoria. Bueno. Respecto de los discos. Vamos de más a menos. Este es el que más agresivo es. Este es el disco de resina. De fibra. Después seguimos. Por este. Y por último el de cepillo. Este saca muy justo la pintura. Prácticamente no te deja el metal. Casi que no lo toca. Y en este tanque. Que la pintura ya estaba bastante floja. Pero lo que vi también. Es que los tres. Removieron bien la masilla. Que estaba abajo. Así que. Yo pienso que los tres. Cumple su función. Los tres sirven para sacar pintura. También sirven para sacar óxido. Ya les comenté. Que tengo un video en el canal. Si quieren pueden pasar a verlo. Y bueno. Si yo tengo que elegir. Por ejemplo. Para algo que no necesitamos cuidar tanto el metal debajo. Yo opto 100% por este. Porque es mucho más rápido. Como vieron. En muy poquito tiempo. Te saca todo a raza con todo. Me parece que lo han diseñado de una forma tal. Que saque justo. La pintura o el óxido. Y prácticamente no te raya metal. Yo optaría sin dudarlo por este. Diferencia de precio. Prácticamente no hay. Valen más o menos lo mismo todos. Otra cosa. Yo pienso que este. Se puede complementar con este. Este podríamos pasarlo. Después al final de sacar toda una capa de pintura. Como para emprolijar. Ya que este lo deja casi pulido. Y prácticamente. Si hay que repintar. Que lo deja ya listo. El tema es la duración. Este yo tengo uno. Que me duró muchísimo. Lo bueno es que no se empastan prácticamente. Funcionan igual siempre hasta que se gastan. Pero esto me parece que se pueden empastar más. Es el primero que tengo. Nunca he usado uno hasta terminarlo. Pero me parece que este se podría gastar más y empastar más. Y esto. También anda muy bien. Pero tienen que tener cuidado porque salen volando los alambres. En ese sentido es medio peligroso. Miren ahí ya tenemos un alambrecito a punto de salir volando. Esto también he tenido y me han durado bastante. Pero llega un punto en que se empiezan a empezar a desprender muchos alambres y es medio peligroso. Pero como les dije cumplen todos su función. Está a criterio de ustedes para que lo necesitan. En mi caso yo ya he usado de estos he usado dos o tres. Y la verdad me parecen una maravilla. Les recuerdo que de estos discos les dejo acá abajo en la descripción el contacto por si quieren conseguirlos. La empresa se llama Pulidos Litoral y son los sponsors de acá de mi canal. Me están ayudando ya hace casi tres años. También les recuerdo que pasen por mi Instagram que se los dejo acá abajo. Ahí subo contenido casi todos los días. Y también voy subiendo adelanto de los videos. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado el video. Como siempre les digo que si les gustó me regalen un like. Compartan que eso ayuda mucho a este canal. Suscríbanse en lo que aún no lo están. Y que tengan un hermoso día. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.